Como desde el principio se veía venir, esto va a peor, a peor, a peor, y vale más que acabe pronto la serie de Rocío Carrasco, de que desgraciada soy, como el mundo me acosa, y menos mal que tengo a Gandhi para proteger a la India. Pero a este paso, que acabe pronto la serie, porque si no, va a detenerla una pareja de la Guardia Civil, y no precisamente de Argentina, es decir, se están metiendo en unos líos de tal calibre que entre alguien, funcionario, bueno funcionario no, pero peor, asesor de la ministra de Igualdad, en directo, en un programa de televisión, una que tiene además un currículo en el que llama puta coja a una compañera coja del partido de Chenique, o sea, que es ya de una tía que está atravesada, pero atravesada, que escribe una pieza maestra en el periodismo español, que son todos estos que escriben cuatro letras y dicen que son periodistas que han escrito, habrá redactado con dificultad, que Goya no rima con vagina, no, rima con lo otro si lo dices en Andalucía, o sea, donde no se hace la L, pero vamos a ver, pero vamos a ver, o sea, qué clase de gente están metiendo allí, en eso que ayer ya se declaró como una guerra de productoras, yo no sé lo que hará hoy Ana Rosa, yo por mi carácter metería la caballería, los tanques, la infantería y no sé, hasta un cepelín para bombardear aquello. Fíjate que yo creo que también me han carácter. No, yo también, también, sí, sí. Y al final... Pero ahí queda. Hay veces que... Pero eso ahí queda. Pero fue brutal, Bea, ¿eh? A mí me parece de lo más... Es que se ha marcado una línea editorial, yo creo, a ver, es que aquí ya se ha todo, está como dividido en parcelas, ¿no? A mí me interesa, de interesar, me interesa la docuserie, porque me interesa escuchar a una chica, a Rocío Carrasco, una mujer que lleva muchos años callada, no tan callada, porque es verdad que luego ella... O sea, ha estado montones de programas, que ha casado todos. En los juzgados ha hecho sus movimientos con amigos directores, ella siempre ha tenido amigos directores en muchos programas y ha utilizado sus influencias muchas veces para decir esto o para decir lo contrario. Bueno, pero es verdad que así, de una forma tan expresiva como lo está haciendo ahora, pues no lo había hecho, ¿vale? Pero alrededor, es como cuando, no sé, como cuando se construye un chalet y alrededor se hace una urbanización, ¿no? Entonces, en el caso de Rocío está la docuserie, que es el testimonio de ella, su verdad, sus experiencias, sus vivencias, y luego está todo lo que se ha tejido alrededor. Y entonces ya están los debates, las editoriales, y si estás aquí, estás conmigo, y si no estás conmigo, eres negacionista, eres activista, eres no sé qué, la independencia ya es algo que no se puede ni siquiera mencionar. O sea, o te ponen una vendada en los ojos y entonces o eres una fe ciega y absoluta en lo que te dicen. Este mes, lo que te dicen este mes, porque dentro de tres meses te van a decir lo contrario. Porque hay muchos de los que están, la mayoría son los que decían lo contrario hace cuatro meses. Entonces, bueno, dicho lo cual, yo voy a lo que voy. Yo, bueno, no sé, Ana Rosa, lo que ahora no tengo ni idea, pero vamos, no creo. Veo, no creo. Yo por alusiones, yo nada más empezar, me veo, no sé de qué año sería, me veo buenísima. Creo que era de... Estaba más delgada. Eso es lo que me dejó a mí luego. Oye, vamos a ver. Yo he cogido kilos. Pero te podrás quejar. No, no, pero, uy, sí, sí, sí. Hay que estar, uy, la operación bikini me la tomo en serio hoy mismo. Pues, perdona, yo te conozco desde los veintitantos años y te veo mejor que nunca. Bueno, muchas gracias, tú que me quieres. Pero bueno, es verdad que a veces es bueno, como yo nunca me veo, porque siempre estoy en directo en los sitios, cuando de repente pones una imagen y dices, no, no, eso no hay que hacerlo, ¿eh? No sé, no, eso no hay que hacerlo. Yo me vi, que lo pusieron además medio de Roma, en una entrevista que me hace Alaska, cuando yo entré en ABC por esa época, por los ochentos. Ahí estábamos. Pero qué guapo. ¿Verdad? Te quedas diciendo, oye, pues... Pero si yo qué pensaba, pues si yo vas a ver, voy a por Beatriz. Pues bueno, es que no lo intenté, ¿verdad que no intenté subir? Es el mito, eso lo inventó Cristina López-Lichtin un día, que dice, pero es verdad que tú tenías como un amor platónico con Beatriz Cortázar, y digo, de platónico nada, hubiera sido aristotélico, pero no lo tuve. Y de ahí nos reímos, lo pasamos tan bien. Era en 2017. Bueno, pues a ver, anécdota estética aparte, lo que estábamos comentando fue, debía ser la boda de Rocío Carrasco con Fidel Alvial. No, es ese momento en el juicio en el que no se ve, se ve en Rocío Carrasco ve a su hijo, hay dos versiones, la que conocíamos. Sí, yo creo que lo que a mí me sacan al principio es lo que yo vi. Que no le besa, que Rocío no besa al hijo. Yo hablaba de otro momento, yo hablaba de la boda. Yo creo que era de la boda. De la boda, no sé si es que luego sacaron otra vez, no lo sé. Yo lo que vi, que estábamos comentando en el programa, claro, la exclusiva, ¿no? Ola, portadón, vídeo, que ayer salieron imágenes, Rocío exultante, feliz, con Fidel, no sé qué, y con aquel famoso titular, que ahora dicen que no lo dijo ella, que lo dijo la redactora de Ola, de Están, Están los que tienen que estar, o han venido los que tienen... Como si la redactora se pudiera inventar eso. Bueno, pues lo que comentábamos era, hombre, que la... pero vamos, un comentario normal, habitual, de una tertulia del corazón, y en el que hay una extrañeza en decir, hombre, por una parte tanta felicidad, cuando los más importantes, se supone que son tus hijos, no están, hay un contraste. La felicidad choca con el drama. Luego ya, claro, empiezan los editoriales. La gente con depresión puede ser feliz. Hombre, claro que puede ser feliz. A mí me lo cuentas. A mí me vas a hablar de depresión. Le dijo, vamos, te quiero decir, primero, en ese momento nadie hablaba de depresión, porque Rocío Carrasco nunca ha contado abiertamente, y tú no vas a adjudicar una dolencia a alguien que intentara, no la tiene. Y, segundo, que no tiene que ver una cosa con la otra. Es que, claro, es mezclar muchas cosas en un contenido que se hace ahí. Lo que están haciendo desde el principio. Pero es que la idea, por eso yo vuelvo siempre al comienzo. Esto se basa en un primer programa, en el que, cuando Irene Montero acude en apoyo del programa, resulta que una señora ha ido a varias instancias judiciales a denunciar a su ex marido por 10 años de continuo maltrato psicológico. Y que de ahí vienen todos sus problemas. Y entonces, en todas las instancias judiciales, sin excepción, desde el juzgado de guardia hasta el supremo, le dicen que ahí no hay por dónde cogerlo. Eso que dicen reabrir la causa. No ha habido ninguna causa. Ningún juez ha aceptado ninguna querella ni demanda porque no había ninguna relación causa-efecto. Porque le dice, la primera juez que lo coge, que es la más explícita, dice, vamos a ver, usted en su vida ha tenido muchas circunstancias personales, familiares, profesionales. ¿Cómo voy a creer que por un solo hecho, que es que la hija, su hija Rocitín, la que usted no ve, vaya a apoyar a su marido, que no ha dicho nada en un programa de televisión, a usted le da el TLL y dice que se suicida? Pero a usted le han pasado en 10 años tantas cosas, no me puede usted convencer a mí, ni yo puedo atenerme a ninguna ley, para decir que eso es la causa de todo lo que le ha pasado. Y que en realidad lo que le ha pasado es que durante 10 años usted está siendo una mujer maltratada. Eso no se sostiene. Y yo he contado el caso de la abogada prestigiosa, que va con la misma Arso y dice, no, te puedo defender, ningún juzgado va a admitir esto. Y le devuelve el dinero. Le devuelve el dinero porque le parece robarle el dinero a alguien y vuelve a ir a otra estancia. Y le derroba, le habrán sacado una pasta. Y a otra. Y en todas le dicen lo mismo. Hasta el punto de que la novia de Garzón, la siniestra Lola Delgado, ya ha dicho, dijo después de ese primer caso, enterada de lo que había pasado, dice, por supuesto nosotros no vamos a abrir ninguna diligencia. Pero llega la ministra de Igualdad, la de Iglesias, la ex, in o out, o lo que sea de Iglesias, ahora de Rejón, porque habéis visto que se ha cambiado por completo ese Rejón con Peluquín. Bueno, y entra y se apropia, vampiriza un programa del corazón y lo convierte en el programa de la manada progre, utilizando a Rocío Hito, yo sí te creo. ¿No puede ser al revés? ¿Al revés? No, no, yo es que... Es decir, es ella la que propone o... A mí esto ya me suena a reunión... Pero fíjate que yo no sé, aquí lo hablo con desconocimiento. No me pega que a mí Rocío Carrasco... Ah, no, no, yo digo el Ministerio en connivencia con la productora, el Ministerio dijera, vamos a montar un este y vamos a tener como marioneta, porque ahora yo ya pienso que Rocío Carrasco es una marioneta de todos ellos. Están utilizándola... Es una marioneta de Irene Montero y de esta que llama punta coja a una de su partido, además. La asesora que cobra 51.000 euros anuales, Federico, por ser experta en género, yo me proclamo experta en número, o sea, ya aquí cada uno... Bueno, yo soy experto en género. Yo por eso creo que una cosa es la docu-serie, pero vamos a ver. Yo por eso creo que una cosa... Y tú eres experto en género, ¿no? Yo también, Beatriz, fíjate, y más porque no quiere... El D&D, experta en género y 45 publicaciones... Pero además, experto en género, oye, como el género es tan así y además ahora como es fluido, pues sí, yo soy muy experto en género. Pero que esta señora entra y hay gente que comprará su discurso, Federico, y ese es el problema. Bueno, hay gente que quiere... O Rocío Carrasco, por favor. Bueno, si lo sabe todo el mundo, no nos hagamos tampoco los... Tiene una educación ligeramente superior a Adriana Lastra, que a duras penas le dieron el bachillerato. Y por cierto, una única puntualización, Bea, de lo que estás comentando, cuando ella habla del tema de los invitados a la boda, está editado además, se ve perfectamente, y además yo he pensado, lo han editado, pero para fastidiarla, ¿no? Porque Rocío Carrasco está contestando que su hijo no tiene que recibir una invitación a la boda, cosa que es verdad, dice, porque él es parte de esta boda, es mi hijo. Dice, ¿cómo voy a invitar a mi hijo? Y entonces a continuación le preguntan, ¿y tu hija? Y dice, no, no, a mi hija no la invité. A ver, no se ve la sensación de lo que... Mi hijo vivía con ella y la hija llevaba ya, creo que... Sí, pero por la misma explicación... A ver, yo insisto, la docuserie tiene su valor periodístico, porque es una entrevista larga, en formato amplio, y habrá cosas que dices, sí, sí, pues es así, otras voces dirán, pues yo lo viví, yo no lo vi así, bueno, todo eso ya es lo que estamos analizando. Y luego está todo lo que hay alrededor. Y yo al final lo que hacía era, veía la docuserie, y luego cuando había media hora de... Me pasaba en las cuatro, que estaba Sonsolo Sónega, con un programa muy interesante, y luego volví a la docuserie, porque al final, bueno, pues... Pues yo aconsejo Belgravia. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, yo la estaba viendo un poco Sosa, pero yo veo a mi mujer y dice, páralo, páralo, lo quiero ver entero. No, no, es de... Yo le he dado el pleito a día. Es muy John Austin, es de... Es de Downton Abbey, lo he leído. A mí me parece demasiado meloso y tal y cual. Pero reconozco, como siempre, estas producciones inglesas... Es que solamente por lo bien que hacen los ingleses estas cosas, vale la pena. Y qué actores, qué actores, qué actrices. O sea, tú ves una actriz española, hace de reina y parece un pendón. Hace de pendón y parece la reina de Saba. En cambio, los actores ingleses siempre hacen su papel. Ningún otro, solo ese papel. Y luego otro. Claro, es que son tan buenos, especialmente ellas, son tan buenas. Pero bueno, en fin. Pues insisto para felicitar a Sonsuel Sonega, que ayer hizo un programa muy interesante de todo lo que pasó, salió ahí Rajoy, Nesarrimadas, Errejón... ¿Pero de qué iba? Es una entrevista que le hace a Rajoy. Es como un docuse... Sí, como un documental. Para la documental. Si Rajoy es la negación del de Gama. Ahora es Rajoy y luego tocará otro. Del 15M, de... No, no, estuvo bien. No, de Gama es el de España. Pero... Docu será Rajoy. Está bien, pero yo la parte que vi, a Santiago Abascal queda al pobre fatal. El corte que le ponen... Claro, sí, que podemos... Pero es que aquí cada cual tira a lo que tira. Vale, es verdad. Hay que verlo todo con los ojos de la objetividad. Bueno, pues por eso el docudrama, yo lo intento ver, como dice Bea, la parte documental desde los ojos de la absoluta objetividad, porque creo que ha de ser así, pero la otra parte, la de la que la re, lo siento, pero no puedo evitar el estar a la defensa de todo. Además te ponen de mal humor. Yo las veo y me ponen de mal humor todas. Y es Alba Carrillo, que ahora es íntima de Rocío Carrasco. ¿Quién? Ahora es que era una amiga senable con ellas, que fue el formato de televisión. Bueno, pues que tampoco vaya de feminista ella cuando pone a las ex de Feliciano a parir. Ay, Alba, la pobre le han dado muchas tortas por su problema mental. Acordaos de su paso por la López y Bor, que fue retratado en Sálvame con pelos y señales. Cuidado con toda esta... Oye, ella ha repartido... Pero vamos, anhelas finas. A Fonsi le hizo sudar la camiseta también en su día. A ver, que todos... Si es que... No, no, pobre. Aquí le distanía de polvo y paja. Pero que no ha dicho de Feliciano. Por eso digo que nadie está libre de polvo y paja. Que todo el mundo tiene sus momentos. Que ha habido épocas en tu vida en que has estado más acertado. Y épocas en tu vida en la que no lo has estado tanto. Pues no. Y entonces, bueno, por eso analizar tanto las cosas con 20 años para atrás, 15 años para atrás, pues está bien. Pero juzgarlas con los ojos de hoy es muy complicado. No, pero sobre todo, todo al mismo nivel. Es decir, todo lo de hace 20 años, no mezcles lo de hace 20, lo de hace 10, lo de hace 10 días y lo de dentro de un año. Eso sí que no se puede. Tú puedes hacer una cosa sobre Rajoy. Pero entonces pregúntame a mí, pregúntame a mí que tengo un libro sobre Rajoy, cosa que no tendrán casi ninguno de los que entrevistó. A mí no me entrevista. Y eso que le he tenido aquí. ¿Por qué? Pues porque voy a decir lo de que Rajoy nos ha traído a este gobierno socialcomunista. Y como eso no se puede decir. Si es que aquí lo que se puede decir y no decir en España, por desgracia, lo sabemos todos. Sobre todo en televisiones que cobran 100 millones de euros de subvención cuando están forrados. Que es el soborno más gordo, es el doble que el de Plus Ultra. O sea, 100 millones de euros para Antena 3 y para Telecinco, que nadan en oro. Y que se lo llevan a Italia, por cierto. Volviendo a la docu-serie, que a mí es lo que me interesa, y a guerras de productoras, colaboradores y editoriales aparte. Yo creo que ayer, bueno, aparte que ayer lo que más habló fue de David, del hijo, del chico. De quien menos hemos sabido, el único que nos ha pronunciado, ni creo que lo haga, el que hasta su hermana el otro día protegía delante de las cámaras, que decía, por favor, no me preguntéis que está David aquí. Y luego se habló de un capítulo que, claro, yo insisto, si es que el silencio no le ha beneficiado a Rocío Carrasco. Siempre se ha comentado el famoso día del juzgado en el que va David acompañando a su padre por la macro demanda que le pone Rocío Carrasco. Y entonces el hijo va acompañando a su padre y siempre se ha dicho que en los pasillos, ha dicho por parte de los abogados que estaban allí, de las personas que estaban, evidentemente las cámaras de televisión no estaban ahí para verlo. Pues que hubo un encuentro muy desagradable, más o menos, que Rocío Carrasco no quiso saludar a su hijo, al que hacía años que no veía, años o meses, porque eso debió ser... Esto es lo de 2017. Sí, bueno, me da igual. Más de un mes ya es una eternidad, no ver a un hijo. Y entonces siempre se ha dicho que la madre evitó la mirada. ¿Os acordáis que además fue cuando Rocío iba a esos juzgados como muy demacrada, muy delgada y que estuvo... Y ayer Rocío Carrasco, y además con arrojo y temperamento, ¿eh? Como en Tómbola. Ella dio su versión que la podía haber dado, insisto, en el año 2017 a través de sus... Si no quiere salir ella, a través de la gente que hablaba por su boca, ella dice... Bueno, ella dijo que era totalmente mentira, que en ningún momento ella le quitó la cara... Al entrar, sí. Ahí lo reconoce. Sí, pero luego que es Olga la que le... Pero porque no le vio. Dice, yo iba encelada, no le vi, y es verdad que en ese momento no le saludó. Que a la salida sí. A la salida ya sí le ve, y nosotros siempre habíamos entendido que era Rocío la que no había querido ver a su hijo. Ayer ella explica que no, que es Olga la que al verla a ella, coge al niño, le empieza a besar y le retira la cara para que no vea a su madre. Bueno, eso puede ser increíble o no. Entonces ya son dos versiones. Sí, sí, dos versiones. Aquí entramos en dos versiones. Tú puedes creer a una, puedes creer a otra. E incluso puede pasar lo de Antonio Canales. Cada uno tiene su verdad. E incluso puede pasar lo de Antonio Canales. Que todo cabe. Sí. Que todo cabe. Porque a lo mejor, en esas situaciones, yo me imagino de tantísima tensión, imaginaros cómo debe ser el numerazo. No hay cosa más triste que el pasillo de un juzgado. Bueno, y el chico ahí... Sobre todo cuando te cruzas, demandante y demandado, abogados y fiscales. Claro, y todos ahí esperando. Los jueces enredando. Pero tienen razón, Bea. ¿Sabes por qué puede caber todo? Es que todo cabe. Todo cabe. Porque puede entrar en ella. Bueno, encima, como fuera en Plaza Castilla, aquí es el soco de Marrakech. Por eso a mí me gusta decir, ni las cosas son blancas ni las cosas son negras. Porque a veces, lo de Antonio Canales, todo cabe. Porque cuando dicen, miente, el otro dice, yo no miento. Ni miente, ni deja de mentir. Es que, primero, a Canales, tú le preguntas qué hizo antes de ayer, seguramente no se acuerde. Le preguntas qué hizo hace 20 años y es, vamos, totalmente improbable que sepa dónde estaban y nada. Él sabe que él dice, Fidel, Fidel no ha dormido en mi casa. O sea, lo único que él recuerda es que no ha dormido en su casa. Claro, es que el que no estaba en su casa era él. Pero todo cabe. No miente. Porque Fidel sí ha dormido en su casa. Pero el que no se entera es el otro. Oye, pero a propósito de Olga Moreno, dice Isabel que ella no puede decir lo que yo ya he visto que dijo. Y dice, eso lo tiene que decir Dani Canales. Porque yo no puedo. Dani, Dani. Yo soy una mujer y no puedo decirlo. Además, es un lenguaje, no es la primera vez que Rocío Carrasco... Pero aquí es el lenguaje de Rocío Carrasco, es así. Pero ya ha contado alguna vez más que ha tenido instintos de pegar a las personas. Viene cierto que todos tenemos a veces instintos de pegar a las personas. Recordemos que es Tómbola. Pero que es que está Tómbola. Que la hemos visto una vez y otra vez y otra vez. A ella y al chulo de su marido entonces. Que eran dos chulos. Dos chulos semianalfabetos, ambos. Con un nivel cultural entre el cero y la nada. Que se veía. Que estaban encantados de haberse conocido. Que estaban físicamente exuberantes. Y puestos a pegarse con Roma y con Santiago. En tu divino tesoro. Pero tú lo dices. Y yo digo, jo, me han entrado unas ganas de... Pero no lo cuentas delante de las cámaras, ¿no? En un programa. Es que lo mataría. A ti te han entrado ganas de pegar a alguien. Yo reconozco que de pegar... Bueno, ahora tampoco vayas de... De pegar. De levantarte y pegar. Yo... Yo es que como no... Yo de levantarme y matar. Es que yo estaba hasta... Hasta con Pablo Iglesias, hombre. Yo es que mis hijos no saben lo que es un cachete. Yo soy de castigo, ¿eh? Yo soy de tu cuarto y no te mueves. Pero de pegar... Mucho mejor un cachete que el castigo. Pues yo no me sale. Bueno, pero a ver... A ti no, Jenny. A ver, ella dice... Ella dice... A ver, ¿cómo lo hago? No, miro literalmente. Hace ahora la estrecha. Hace la estrecha ahora. Pues porque no te puedes levantar. Pero ella dice, esto lo tengo que contar levantándome. Para hacer los gestos. Pues puedes levantar y coges el micro. No, no, que me regaña Maite. Ella dice que no. Refiriéndose a Olga. No tiene coño. Pero lo dice como... No tiene coño. Tal cual. Sí, 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 agresiva. No tiene lo que tiene que tener. Es una sinvergüenza. Todo esto de pie. De Olga. De Olga. Sí, por el día del juzgado. Por el día del juzgado. Que según ella, luego Olga lo cuenta en el Deluxe y... Pero si es que puede cuadrar la versión. Si ella entra en el juzgado, no ve al niño porque va en otro lugar. Y ellos piensan que sí le ha visto y que no ha querido saludarle. Por eso digo que todo cabe. A lo mejor ella no le ve. Y los otros creen que sí le ha visto. Pero vamos a ver. Las empoderadas estas del Ministerio de la Ruina y de la Filfa. ¿Cómo que no tiene coño? O sea, pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo las grandes defensoras de la dignidad femenina sacan su adalid diciendo de otra mujer? No tiene coño. No tiene lo que hay que tener. Y es una sinvergüenza, por cierto. Eso es delito. Es delito. Sinvergüenza se puede decir. Yo lo uso siempre. Hay que hacer una pausa. Sinvergüenza. Sinvergüenza es una imputación que es creyable o demandable siempre. Y eso sí que es doctrina sentada hasta en los juzgados de Alcobendas y de Móstoles. Ellos tienen demandas cada dos por tres que creo que ayer, por cierto, ganó. Esta semana ha salido una demanda a favor de Olga Moreno. En cuanto acabe este programa se van a contar por docenas. Vamos a tener un temandodo y un creyodo como Alice. Bueno, también. ¿Y el colegio? Vamos, ayer la zarzuela y la luz eran los que nombró. Y el colegio. Y les pone a parir. Porque Carlota pone en duda la buena fe o la buena actuación del colegio al que va el niño. ¿Del colegio? Dice que sí. El colegio fue además para niños de una educación especial. Que son especialmente buenos. Buenísimos. Yo tengo un familiar que estuvo en ese colegio y son unos colegios maravillosos que son los que ahora se quiere cargar. Exactamente. Se quería haber cargado y si hubieran ganado en Madrid las izquierdas de Carlota y de Jorgeja, se los hubieran cargado. Pero hay que decir que todos los padres, y aquí hemos tenido muchísimas entrevistas, todos, sin excepción, defienden, pero con uñas y dientes. Porque además son 20, 30 años de experiencia y la gente que está allí es buenísima. Y Jorge Sanz y cualquier persona que haya tenido un niño que tenga algún tipo de problema, sabe que como los cuidan en la educación especial y especialmente Madrid, porque hay una tradición de poder elegir, que viene de casi un cuarto de siglo, de Esperanza Aguirre, en ningún sitio. Entonces atacar a un colegio, aparte de que te metes en un lío, es una demanda monumental. Sí, no se debe. No se debe porque además estás jugando un hecho puntual. Además hay dinero de por medio, está el prestigio profesional de una empresa, porque un instituto, un colegio, es una empresa. ¿Es un chico que le hace ponerle las hormonas y se gasta mil y pico euros en hormonas? Es que hemos conocido detalles tan sólidos. Detalles que yo prefiero tampoco, no es necesidad de contarlos aquí, porque son detalles muy íntimos de un chico. Pero los han contado los dos. Ella lo dice en el momento y dice, yo estoy contando esto. Pero tampoco cuando los contó el padre los comentamos aquí. Entonces yo creo que si cuando los contó el padre no los comentamos, tampoco debemos comentarlo ahora. Cuando Rocío Jurado vivía, Rocío siempre dijo, cuidarme a este niño. Y la prensa la ha cuidado. Lo decíamos ayer. Los que no le han cuidado, han sido sus padres. La gente que lleva años en esto, siempre, de hecho, yo me enteré de la existencia de este niño en esta historia. Yo tendría una vaga, y yo sigo, siempre he visto las revistas y tal, pero ha habido tal cuidado, que es que ni sabía, o si lo supe lo había olvidado, porque todo el mundo lo ha cuidado. Por la abuela y porque la crónica rosa en España ha sido siempre rosa, no amarillo. O sea, no ha ido a buscar lo más rastrero. Sí, pero quiero decir que ahora ha sido, desgraciadamente, por este reality, que estamos sabiendo detalles del niño, que yo tampoco sabía, Federico. Insisto, capítulo cero. También me interesaba y necesidad. Insisto, capítulo cero, cuando la madre dice, mi hijo David es feliz porque vive en su mundo. Sí, ahí lo dice todo. Sí, el mundo en el que ella no está, donde el hijo no quiere que esté, porque se ha ido con el padre. Sí, ahora lo abordó. No, no, simplemente decir que ahora la vuelta de pausa abordamos. Ellos han vendido que este capítulo 10 era el que explicaba por qué no ve a su hijo desde hace cinco años. Era preguntarles a Bea y a Dani si ellos se han satisfecho esa curiosidad, si les ha quedado claro por qué no le ve en los últimos cinco años, Federico. Porque no le ha salido del mismísimo coger un ave para irse hasta Málaga a ver al niño. Porque primero está ella y después está el niño. Bueno, no lo sabe. Ella lo ve, a ver, el argumento que nos dan es que... Y la culpa la tenemos todos los demás menos ella. Pero aquí ahora lo más parecido al padre Ángel que tenemos es al angelito. No, es que hay cosas, bueno, la explicación que ella da, que no es que diga que la de yo, que la da ella, es que, bueno, desde que la niña se va con el padre, el hijo empieza a cambiar, el padre en pío, ¿no?, como lo llama, o ese ser, o sea, entre David, empieza a ejercer la misma influencia sobre su hijo. Es más, dice que la quincena que le toca estar con la madre, el padre en pío va muchos días al colegio para ver a su hijo, que ella incluso llama al director del colegio para que prohíban que el padre en pío vaya a ver. ¿Pero llama el padre en pío? Sí, sí. Porque esos 15 días le toca a ella y que... Pero cuando te toca a un hijo no puedes verlo. Y que el director del colegio le dice que lo siente mucho, pero que no lo puede evitar, o sea, que no hay ninguna orden judicial que impida que el padre pueda ir a ver a su hijo, entre clase y clase, o no sé dónde. A ver, con la cabeza al niño le dice, te voy a grabar un disco y te voy a llevar a la voz, no sé si era de público o a cantar a la voz. Sí, que ella quería que su hijo estudiara mucho y que el niño empieza a ser rebelde, que el niño empieza a enfrentarse con la madre, empieza a decir, pues tendría... Él cuando se va es 17. Pues 16, 17. Pero vamos a ver, entre 12 y 18, ¿qué son los niños? Para matarlos. Son insoportables. Es la aborrecencia. Claro. Es que dice... ¿Cómo era yo? Y entonces lo que viene a decir es que tiene tanta dependencia. Era un disco reaccionario desagradable en la forma de hablar y se negaba a estudiar. Un momentito, porque aquí entra el guión. Reaccionario. O sea, que el niño manifestaba tendencias políticas. Porque una cosa es reaccionario, otra cosa es ser reaccionario. Reaccionario hay que decir de derechas para las izquierdas. ¿Cómo es reaccionario? ¿Qué pasa? Que votaba el PP, el niño. Te tenían que haber pasado antes el guión de... Pero vamos a ver. Lo hubieses editado. Sí, lo tendrías que haber editado. Pero es que el guionista ha metido... Mira, por lo único que me alegro es porque el guión este le va a costar una fortuna a la productora. Porque es, meten unas cosas tan absurdas, ni un ápice de mí dice, pero ¿sabe qué es? Bueno, pero al menos esta semana no hemos hecho un cuchillo de derecho. La semana pasada se había hecho reaccionario porque le salían granos. Yo pensé que eran mis hijos, pero oye. Yo la escuché. Eso es cualquier adolescente, ¿no? Lo quiero estudiar, contesta mal... Lo único que no dices es si es progresista o reaccionario. Es insoportable. Eso sí. Pues bueno, lo que viene a decir es que el chico empezó a cambiar, que la influencia del padre cada veces era más palpable, que él tiene además una relación muy estrecha con su hermana mayor, que siempre ha ejercido ese papel maternal de protección. ¿Qué es el drama? Porque será que una hermana tiene que hacer ese papel y que finalmente cuando se va de vacaciones, que ella tiene ya sus planes de boda, que el chico iba a volver para la boda, pues el chico no vuelve. Y encima, claro, ya le faltaba me parece que un mes para ser mayor de edad. Y bueno, que ella pide una orden judicial, pero que la orden judicial, que no da los pasos rápidamente como se tienen que solucionar. Y cuando ya se ve ese proceso, resulta que el chico ya es mayor de edad y el chico ya se quiere quedar con su padre y con su hermana. Dice, no bajo... Que se lo han quitado también, o sea, que la han manipulado. No bajo, me imagino que se refiere a Málaga, dice, yo no bajo por mi hijo porque tengo miedo de que en un momento dado me rechace porque no sé lo que me puede preparar. Dice, volvemos otra vez a la ley salomónica. Yo no era tanto por el rechazo del niño, sino porque lo hubiera puesto en una situación muy jodida al chaval. Al niño, pero entonces... Claro, no, perdona, no bajas porque no te sale del mismísimo. Porque no quieres. Punto. A ver, puede ser que ella tuviera miedo de hacer ese enfrentamiento, yo no lo dudo. Bueno, yo creo que ahí también entra y luego entra su situación anímica y su situación personal y su... Ya tiene unos miedos. Y sus tratamientos, y sus angustias, y sus ansiedades. Lo dijo Carlos Pérez Jiménez el otro día, ¿ningún chicólogo te dice que no veas a tus hijos? Yo creo que no, pero bueno. A ver, pero vamos a ver. Pero no sé. Pero qué es que yo de los psicólogos, que son psicólogos, que no hay psicólogo ninguno, que son psicólogos. O sea, que nadie en su sano juicio llevaría a una persona en tratamiento en el Estado, en que se ve que está a hacer una vomitona de toda su vida, que ha tenido dos ataques de ansiedad ante la grabación. Que si mañana Gandhi llega a la conclusión de que ya se ha acabado esta historia, podría demandar a la productora por maltrato psicológico a su mujer. Y ganaba la demanda, seguro. Porque se le han dado dos ataques de ansiedad grabando. Y no se ha suspendido la grabación. Eso es creyable, demandable y multable. O sea, pero vamos, de cajón, cualquier psicólogo, cualquier psicoanalista, cualquier psiquiatra te dice que tú no puedes meter en esa sauna, en esa, no sé, ducha escocesa, a una persona que está, como se ve que está, pues si está rota, si es una mujer hecha pedazos. Pero recientemente, y bajo la influencia de solo un señor, que ni siquiera dice que la quiere. Conviene recordarlo, ¿no? Recordarlo, sí, sí. Ella sí, se pasa el día diciendo, lo amo, lo venero, como te amo, y el otro, sí. O sea, es así. Que el Antonio David era un chulo, no lo dudo. ¿Es que él se parece a Antonio David? Tampoco. Y que hay mujeres que les gusta siempre, un hombre muy tal, y luego pasan las relaciones de dependencia, de sumisión, que a veces son malos tratos físicos o psicológicos, que son al final los que te hacen más daño, porque una torta se sobrelleva. Pero la humillación permanente, el sentirte no eres nada, no eres nadie, tú no vales nada, tú sin mí no eres nada, eso, eso es lo que te mata. Pero eso, cualquiera, primero de psicología, hasta Irene Montero, si hubiera estudiado, lo sabría. El reality empezó muy fuerte con el tema de los malos tratos físicos, y se sugirió que Antonio David en alguna ocasión le había dado, os acordáis, contra una mesa. Yo creo que luego levantaron el pie al ver que la reacción había sido tan brutal. Eso tienes que demostrarlo, probar lo que haya denuncia. Una parte que prescribe, me parece. Yo creo que semana tras semana han ido editando. Yo también, yo también, sí. Yo también creo que han ido retocando para adaptarlo un poco a las necesidades de... Para evitar de malas. Ahora llevamos cuatro semanas con los hijos, porque con la hija yo creo que ha habido como dos capítulos o tres, ahora es el hijo, y luego los negacionistas. Quedan dos. El 11 y el 12, sí. Ellos que son afirmacionistas, ¿no? Activistas, o cómo se llama. Lo contrario de negacionistas, ¿qué son? Pues no lo sé, porque el negacionismo, afirmacionistas serían, pero el negacionismo se usaba para el holocausto, para los que niegan el holocausto. Comparar a los seis millones de judíos víctimas del holocausto con Rocío Carrasco, eso demuestra la catadura moral e intelectual de la gente que ha hecho este programa. Que son las brujas de Itzwich, que están a Zugarramurdi, la banda de Zugarramurdi. Que eso es una cosa. Yo cuando veo que presenta Jorgeja, el de Gabrón... Que Jorgeja ya se ha quitado. Hombre, claro. Jorgeja es malo, pero no tonto. Jorge solamente estuvo uno, yo creo. Después de su éxito... Volvió a hacer la entrevista a Rocío B y ya está. Y se largó. Después de su éxito en las elecciones de Madrid, que ha tenido un éxito extraordinario, es el peor resultado del PSOE en la historia del PSOE, y además algunos ahora del PSOE le echan la culpa a Jorge Javier. A ver, ¿cómo es posible que un catedrático vaya a pedir el voto con este ser que representa lo peor de la telebasura? Telebasura que condenaba el PSOE. Y que precisamente porque Jorge Javier no siempre ha estado tan imbécil como ahora, lo trajimos aquí a defender. Porque cuando hacía corazón y cuando Sálvame era Sálvame, era muy divertido, había mucho talento, y Jorge, su tío que siempre ha tenido talento. Y lo tiene, y a mí me da mucha pena esto. Y lo tiene, ahora está haciendo teatro. Que se niegan a dárselo. Pero igual que Pablo Motos, que ahora va de guay, y si yo fuera seguro que me llevaba a su programa, se negó a ir a recorrer, porque me daba a mí el micrófono de oro, que ahora va de bueno, y ese amigo de Sergio Ramos, que está a la derecha de Millán Astray. Pero cuando estaba en la SER, se negó... Ayer estuvimos con Pilar Rubia, por cierto. Cañón, cañón. Sí, es una expresión impresionante. Pero antes, sin palabras. El paso va a ser cañón sin pólvora, ¿eh? Pues es lo único que no nos ofrece Gonzalo Colomer en yoquiero1.com, porque hay absolutamente... Yo prefiero una sartén en esa Pilar Rubio, no nos engañemos. O el reloj del 20 aniversario de Libertad Digital, pero quizá otros no piensen lo mismo que yo. Gonzalo, buenos días. Muy buenas a todos. Siguen llegando productos magníficos en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos lanzado una nueva línea de colchones con una relación calidad-precio fantástica. Y con la última tecnología disponible en el mercado. Sigue triunfando la almohada Ionize Gold. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario. Y el nuevo purificador de aire Home Plus Naturel. Único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados. ¿Qué les gusta cocinar? Pues no se pierdan nuestros productos para la cocina, como el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez, el set de cuchillos o el nuevo exprimidor de zumos Chef Plus. ¡Anímense! Entren en yoquierouno.com para ver todos estos productos y sigan apoyando un proyecto de libertad. Recordemos Endesa, el martes que viene volverá a Coldo Moruzábal para contarnos cómo, ojo, que el día 1 de junio cambian por completo los horarios. Solamente un adelanto. Hasta ahora el horario, digamos, barato, que llaman valle, horario barato, era de 12 de la noche a 12 de la mañana. A partir de ahora va a ser de 12 de la noche a 8 de la mañana. De manera que todo el que tenía en su casa, en su oficina, en su trabajo y tal, pensando que de 8 de la mañana a 12 de la mañana, que es el momento clave del trabajo, le salía gratis, o sea, barato, que se olvide, porque le va a salir caro. Pero muy caro. Es más, lo más caro lo han puesto precisamente en los horarios de trabajo. Bueno, pues Coldo viene todos los martes, ¿verdad? Quedó pendiente que nos hablase, por ejemplo, de esas placas solares. Así que la semana que viene, sugerencia. Para todos los oyentes, por ejemplo, aquellos que resultaron dañados en Filomena, que se les estropearon este sistema de placas solares, tuenergía, arroba, es radio.fm. Que escriban aquí sus dudas y preguntas, tuenergía, arroba, es radio.fm. O a este número de audio WhatsApp, el 689-4253-11. Repito, 689-4253-11. Tenemos, bueno, lo de Pilar Rubio, que nos lo cuenten, y también rematamos con todo lo que ocurrió ayer con el documental, con el docu-reality. Se habló mucho de... El docudrama atrapa un millón. Se habló mucho de... Dos, dos. Que eso es algo también que... Madre mía, el cómo dan paso luego al precio justo, ¿verdad? Es que el otro día me llamó mucho la atención ese comentario que hacía el director de Sálvame, David Valdeperas, le preguntaban si le había costado mucho contratar a Antonio David cuando él siempre ha sido muy amigo de Rocío Carrasco. Y decía, bueno, al principio sí, pero yo soy muy pragmático, yo me adapto a todo. O sea, que ahora hace lo contrario de lo que decía y lo volverá a hacer. No se olvida que la fábrica de la tele tuvo que ha contratado muchos años. No, 20 años, ¿no? Toda la vida. En Crónicas Marcianas, en A tu Lado, en varios programas y el último programa de donde trabajaban, en Sálvame. Es verdad que él paró cuando... El juicio. Cuando estuvo en el juicio, efectivamente, por maltrato psicológico. Es que no tienen de Crón ni vergüenza. Es que encima presumen de la poca vergüenza. Y los negacionistas somos nosotros. Luego llaman sin vergüenza a los demás. Y los negacionistas somos nosotros. Pero si ellos son negacionistas de sí mismos de un programa con respecto a otro, de una temporada con respecto a otra. Pero vamos a ver, que yo cuando vi que ponía mala madre, mala madre, esa cursilada que hicieron, ese grafismo, de hortera, que hasta en Francia hubiera resultado cursi, con el tío tocando el piano, el tío ese de los granos que venía de Luxemburgo, de no sé dónde, una cursilada monumental, y ponía un grafismo y aparecía Jorge Javier. Mala madre, mala madre, mala madre. ¿Quién le llamaba mala madre más que vosotros? Yo no se lo he llamado. Bueno, pero es que nos queda pendiente ese tema de ayer, Federico, esa portada de diez minutos de la que estuvimos aquí debatiendo con toda la información. Yo solamente digo que es cien por cien verdad lo que contamos en diez minutos. No, no, que es cien por cien verdad también. ¿Y qué es cien por cien? Las fuentes son muy buenas. Un embarque a la madre de cuidado o al vendedor de ese de comprotorenciaenvenenada.com. Sí, sí. Yo, yo sinceramente creo que a los de comprotorencia les han metido el veneno en la piel, como decía usted. Pero esta es, dijo ayer Inén Rosales, a ver, corrígeme si me equivoco, que esta es la que fue el programa famoso de Viva la Vida. Sí, aquella. Con la trenza y la carpeta, ¿os acordáis? Sí, sí. Y que compraban, se dedican, que son agencias que se dedican, es como el que compra casas con bicho, que dicen casas con bicho, con... Y entonces, que dice, yo lo que no sé es si desde entonces, porque claro, Ayer Inén Rosales es como Anabel Pantoja, tampoco sabe nada. Yo no sé, yo no sé si Kiko, después de aquello, ha tenido contacto con esta persona o no, esta persona sé que estuvo en nuestro programa, ahora ya desconozco si ya las conversaciones han seguido o no han seguido, porque ya dice que prefieren no saber nada para no tener que opinar de nada. Yo solo digo lo que dice, aparte que salía, parecía, no sé, recién salido de una madrasa, o sea, de leer el Corán, pero lo fundamental, él lo que dice es que su parte se la compran por millón y medio y a la madre le compran la deuda de un millón doscientos mil, que en realidad era dos millones cuatrocientos mil, pero ahora quedaría por pagar un millón doscientos mil y los intereses poner un millón trescientos mil. Es decir, que comprarían Cantora por menos de tres millones. Pero claro, para eso... Siempre hemos dicho que Cantora no vale lo que él decía que valía, que él decía que era siete millones. Se le han de doce, hablaban de doce. Pero yo voy a lo siguiente, esa deuda es si el banco la reclama. Esa deuda no está reclamada por el banco. Es más, Es que de siempre los últimos meses no estaba pagando la deuda. Entonces cuando tú estás un tiempo sin pagar la deuda te puede llegar un embargo en el banco. Pero ese embargo no ha llegado. El aval era Cantora, pero ella tiene todavía dos pisos, empezando por el del Rocío, que puede poner como aval y hacer una... Bueno, pero lo tiene. No sé si lo ha vendido Fungirola al final. No, no lo ha vendido todavía. Se dijo que sí. El del Rocío que vale una barbaridad. Y luego tiene, por lo visto, tiene locales también en Sevilla y tiene plazas de aparcamiento. Pero sobre todo la cuestión de fondo. Yo soy, vamos a suponer que yo soy banco, creo que es Cajasur la que tiene eso, ¿no? O sea, Cajasur, lo que quiere es cobrar. Mejor dicho, lo que no quiere es perder el dinero. Y ha estado cobrando. De hecho, ha cobrado ya la mitad porque si eran dos millones y medio y debe un millón trescientos con los intereses, de hecho, ha estado cobrando ya casi cerca de dos millones. Pero bueno, le queda un millón y no ha llegado el cuarto. Bien. ¿La otra tiene dinero? Sí, claro que tiene. Lo más que puede hacer es hacer una rehipoteca o poner como aval otro de los pisos de Isabel, incluso si no paga. Pero es que a lo mejor ahora resulta que es un aplazamiento que aquí no se aclara. Ha podido pedir seis meses mientras cobra lo de los niños. Ahora está haciendo un talent show. O sea, que algo va a ganar. Algo, desde luego, bastante. Y mucho, porque Isabel le gocea. Como para pagar ocho meses, seguro. Seguro. Porque además tampoco es una cosa monstruosa. O sea, no son 100 millones de euros. La estrategia de estas empresas, además lo que contó esta señora en su día, la estrategia de estas empresas es primero comprar la parte de Kiko y ya al tener un 47% tienes un arma de presión para quedarte para acabar presionando. Pero si compras una mayoría, si fuera al revés, yo entiendo que esto de compro tu herencia, aunque sea envenenada, si es el 51%, sí, porque tienes una mayoría y puedes presionar a la minoría, pero comprar una minoría. Bueno, pero también le puedes hacer la vida complicada. ¿Y qué vas a tirarle bombas fétidas al tipo de... No, me corresponde seis meses, no, pero cinco meses al año me corresponde... No, porque para eso tendría que estar en litigio, que es que no hay ningún litigio, que es que la segunda parte de la compra, que es que da por hecho que está embargado. Eso no es embargado. No es embargado. Dice, es que no ha pagado. Allá, allá Caja Sur y allá Isabel Pantoja. Ellos saben qué acuerdo tienen, pero si la caja no ha recurrido a los tribunales para el pago y aún entonces habría que ver lo que dice el juez, tú no puedes decir yo me hago cargo de eso. Te tienen que dejar. En cualquier caso, a mí me llama la atención ¿Es que le faltan dos pasos judiciales? Bueno, Chablita que no sepa nada me cuadra. Pero que Irene diga o una de dos o lo dice para no... O la de una parte de esa junta porque se ha columpiado. Por derecho. Eso es una opinión, no es información. Pero yo creo que se ha columpiado y los de la herencia envenenada pues les hacen publicidad y les da lo mismo y este ha aprovechado esa historia que lo que cuenta de 10 minutos es más inteligente que lo que dijo en la primera parte de la herencia envenenada que aquello valía muchos millones tal y cual. Esto tiene lógica. Tiene lógica si alguien le paga millón y medio por el 45. El ayer lo confirmó. El 47%. Él no lo ha desmentido ni el no lo confirmó. Yo te digo que si los cobra me lo creeré pero me extrañaría. Pero es para hacer presión a su madre yo creo. Es lo que yo creo. Y esto ya no es teoría de 10 minutos. Solo la información es para... La información sin duda. Y Irene también dijo ayer que ayer o antes de ayer también dijo que se había dicho que Isabel Pantoja había querido reunirse con Kiko y Irene también dijo no, yo no tengo no tengo información que eso haya ocurrido. Yo soy la madre y me extraña que Isabel Pantoja había... Acordaros aquella portada de 10 minutos que decíamos que Irene era la que había empezado todo esto. La mosquita muerta La mosquita muerta acordaros que el círculo cercano a Isabel la llamaba la mosquita muerta. Pero imaginaos la mesa camilla bueno, mesa camilla no, que después de encarna mejor no nombrarlo. Digamos, el tequesillo viendo la doña y están Tito, Agustín y Isabel Panto. ¿El sofá luminol? No, el otro el que no está no es de luminol que está pidiendo en fin, forensics. No. Están Tito y Isabel o sea, Agustín y Isabel y le dice el Tito Agustín ha visto este imbécil lo que está ahora pero ha visto y qué va a ser porque se joda porque ¿qué hace con eso? Nada nada o sea, esta que no puede ver a su hijo que le ha llamado de todo que le ha llamado ladrona le ha llamado puta ha dicho que no es hijo de su padre que es que lo ha dicho todo le ha llamado sinvergüenza a Calderón y este mes se va a ver en los tribunales que le va a caer la del pulpo y en el fondo está pidiendo que los otros contesten ¿qué ha hecho hasta ahora Pantoja? no contestar eso de que el Tito Agustín le había puesto una demanda es mentira eso es una filtración de paquirrín el Tito Agustín va a hacer lo mismo que su hermana porque son lo mismo como esta semana pública me parece semana ¿no? que va a llevar a declarar a Isabel que quiere llevar a declarar a Isabel y que nada nada de eso nada ella va a seguir en no te conozco no te conozco yo os contaba el otro día y es que es verdad que ella no habla a ver en su casa con Tito Agustín me imagino que sí pero los pasillos de Telecinco en el equipo que está con ella que ahí se tiran un montón de horas porque graban muchos programas seguidos incluso en la famosa pregunta del talento se hereda que el día salió hasta Fran Rivera a decir que claro que se hereda que él también es tolero como su padre bueno aunque no dice como su abuelo porque el talento de Antonio Ordoña sinceramente pero en qué momento no entendemos el significado de la palabra talento talento no es porque tú puedes heredar el oficio de tu padre y la profesión aparte que siempre dijimos que eso podía ir por Isapi pero en qué momento no entendemos el significado de la palabra talento pero bueno da igual pero es que ella según me dijeron es muy de artista eso del talento porque todos tienen hijos o todos vienen de otros artistas cuando contaste tú lo de Julio Iglesias eso lo viví yo con Julio Iglesias y no era por su hijo Enrique Miento era porque además lo aclaré era por Ricardo Bofill ah por Ricardo Bofill cuando se casó Chabeli con Ricardo Bofill hijo que su padre grandísimo arquitecto Julio lo conocía bueno grandísimo arquitecto y era en Gilí bueno pero en Chicago ha hecho torres importantísimas pero es que yo lo conocí luego os contaré otra cosa como persona luego será de esa manera pero en arquitectura era un tío muy y me acuerdo que Julio Iglesias lo dijo bien claro es que el talento no se queda pero fijaros y también era arquitecto por contar lo de lo de Ricardo Bofill yo estaba un día una mañana no sé por qué me había invitado Luis de Lormo cuando vivía en Barcelona estaba en el programa de Luis de Lormo y cuentan que acaban de matar a un general la ETA acaba de matar a un general y a dos escoltas que iban y entonces Ricardo Bofill va y dice pero ¿era demócrata? esto te retrata a un imbécil integral típicos de la ghost divina de Barcelona que era verdadera escoria que talento no tiene que ver con una persona estupenda en el Walden 2 que es una de sus obras emblemáticas un día casi me mata porque se caían los ladrillos que le había puesto o sea como arquitecto no sé lo que sería pero lo que te digo era la obra mi amigo Carles Santos el músico vivía allí y un día pues íbamos iba a verlo oye pero que cayó y no sé si llegó a matar a un visitante porque se caían continuamente y como eran muy altos y eran ladrillos pequeños aquello era una lluvia mortal lo que había y no había claro como tú era muy moderno no había una marquesina para protegerte si te caía te caía o sea de verdad que es que en esto de los genios hay mucha bueno y para para terminar lo de Pilar lo de Pilar Rubio no sé por cierto felicitamos a Maribel Llévenez 46 años cumple bueno ella cumple 30 pero el centro la inauguración del centro se produjo y es que el otro día me decía que nos sigue escuchando a diario ella y si no es ella es su marido el que nos está escuchando me ha venido a la cabeza Antonio un beso que es encantador me ha venido a la cabeza Maribel Llévenez porque la última vez que yo vi a Pilar Rubio fue en un acto de una presentación de Maribel Llévenez y es verdad que es una aparición directamente aparece Pilar Rubio y no puede mirar a otro lado cuatro hijos está estupenda ayer presentó su colección de trajes de baño de cinco bañadores y claro encima iba en traje de baño aunque se puso una falda pareo pero vamos todo el escote se cosió ella misma porque su madre era modista y el domingo estuvo con la máquina de coser haciéndose encima sabe coser ella que si no yo muchas veces a lo mejor quiero hacer tengo la idea pero no lo encuentro pues nada cojo la máquina y si yo no sé algo pues le llamo a mi madre oye como se hacía el pespunte pues ta 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 y en un momento tiene su vestido y yo quiero apuntarme a un curso bueno ella ahora si quiere bueno toda la vida me da una envidia la de la máquina de coser vamos a llamar a Singer por tu cumpleaños te regalamos una máquina pero tengo que hacer primero el curso bueno eso es muy sencillo no no al comprarla mira hay todo colección te venden todas las máquinas de coser con que has soñado los patrones desde la Singer de Zapatero que es la que tenía mi padre a las que se vendían luego también tipo las alemanas más ligeritas que eran las de coser que bonitas eran pero tú sabes lo impresionante es la Singer el mueble cuántos bares hay en Madrid que cosían cuero hechos con mesas con cuántas bares he estado yo creo que las mesas son donde se hacían pero si nos la compramos la máquina nos hacen un cursillo ya estamos tardando ya estamos tardando Singer creo vamos por lo menos hace años era así bueno porque sabes que pasa que son de otro sexo le hacemos la competencia ellas tienen ellas tienen tiembren los cocoa no es no es no es no es no es no es una colección cápsula de cocoa mira tú y yo como Olga Moreno Olga Moreno cuando salga desde luego de la bueno menudo material menudo material pero tiene plancha a ver mis abogados ayer su hermana yo creo que su hermana no lo puedo dar pero parece ser que su hermana que es muy activa en twitter en redes sociales lanzaba mensajes claro en defensa de su hermana evidentemente pero vamos se han metido quedan dos episodios dos dos y una supuesta segunda temporada eso pero para eso necesitamos el ente bueno pero si te lo vas a probar todavía no hemos hablado de la herencia ni hemos hablado de la familia y solo quedan dos capítulos o sea que en la herencia o son los dos o uno ya sabes que su tía Gloria y su marido han mandado un comunicado el otro día diciendo que pase lo que pase digan lo que digan y hagan lo que hagan ellos siempre van a estar al lado de Rocío Flores y de David Flores los niños o sea de los niños porque es que al final las cosas ya dices bueno mira si todo lo que queráis pero yo con quien voy a estar voy a defenderes a los nietos de mi hermana y a ver que dice hoy o mañana Rosa Benito perdón que me imagino que iría a los programas de Sonsoles porque contaban que al niño no le habían dejado ir a la boda pero a Rosa Benito tampoco la dejaron ir a la boda estaba peinada por mueble estaba no no pero es que fue a la peluquería y todo a ver la versión fue a la peluquería eso no se hace sale de la peluquería recibe un mensaje y no va a la boda pero la versión no sé por lo que cuesta conseguir hora para la peluquería de una boda es un sábado quiero escuchar a Rosa que lo contará seguramente si lo cuenta la versión extraoficial ya lo pongo para que luego digan que si decimos no decimos la versión extraoficial que yo he oído por pasillos es que ella tenía su vestido su pamela su peinado y cuando iba a ir a la ceremonia porque su hija Chayo si iba con sus nietos con los nietos de Rosa Benito recibió una llamada y le dijeron ah si vas a esa boda luego no querrás venir con nosotros ¿no? entonces es aquello de o con unos o con otros y esa llamada no es de Rocío Carrasco evidentemente no 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 es de la otra parte si no es de la otra parte claro y parece ser que es parece ser que lo diga Rosa si la información que tengo es buena o no a mí según he oído por allí decían que era la propia Gloria Moedano la que le dice oye la cuñada no lo puedo decir a quien sea cierta fíjate ir a la peluquería pagar la peluquería que te hacen el recogido montarte en el coche yo solo voy a una cosa como esto se mueve por razones eminentemente morales éticas ideológicas y antropológicas y hay dos millones de euros uno después de Hacienda mínimo esto yo calculo que por menos de media docena de demandas no lo hacemos o sea porque como hay dinero habrá demandas y las demandas son económicas y como se han metido en tales charcos estoy pensando solamente el colegio este al que han acusado le meten un palo a la productora que lo gana seguro porque la productora no ha dicho por esta razón y por esta y los padres denuncian que eso puede ser dice bueno es derecho a la información pero decir que un colegio es malo un colegio de educación especial de Madrid que es malo mala praxis bueno sin más madre mía o sea te cae la del pulpo y lo de sinvergüenza Federico ya ahí ya tienen una pero se cuestionó a un médico una docena y luego se cuestionó bueno se cuestionó se dejó en evidencia a un médico de la luz por querer recetarle por lo de las hormonas de mil y pico de euros tema dedicado de salud que luego decían que no era necesario pero cuidado porque es que han cobrado por eso por eso la demanda tiene más fácil prosperar y acordaros también la semana pasada cuando la niña va a un hospital y le hacen un parte de lesiones si si no si aquí por alusiones tienen para dar pero pero lo que no se ha comentado nada es lo de los carteles de maltratador al padre efectivamente a eso no lo han comentado eso no pues lo han provocado ellos ah pues a Ángela Rodríguez se lo vamos a decir a la asesora de la de la puta coja bueno yo no quería decirlo así pero como yo soy a una compañera de Podemos del partido nosotros como somos Olga Moreno de Podemos Galicia año 2015 ha prescrito que va oye os imagináis que Olga Moreno gana supervivientes tachán bueno en fin que no tenemos desgraciadamente que dejar aquí pero no sin antes saludar a una farmacia Federico en este caso en Almería en Roquetas de Mar seguro que Ana Soria tiene que haber encontrado en esta farmacia que está en la calle Labradores número 1 la farmacia de María de la ayer me mandaste tú una foto en que está Ana Soria viendo los toros viendo sus propiedades las propiedades de Poncelandia bueno y Solas ¿no? es que es que es la farmacia de María de la O Pérez Fernández siempre me ha encantado este nombre María de la O Pérez Fernández ella tiene una farmacia en la calle Labradores en Roquetas o que es que cuando se entera la virgen de que está embarazada sin conocer varón dice oh ¿y es por eso María de la O? no me lo puedo creer es por eso ¿sí? sí, ya sé que parece idiota pero es por eso bueno pues aquí tiene toda la línea de tratamiento pero han contado siempre así y entonces oh ¿cómo puede ser si no conozco varón? eso es lo que dice el evangelio y pues el Espíritu Santo tal y cual pero es que hay orígenes a mí ya me contaron que yo no me lo creo lo de la horchata que eso lo sabéis es que seguro que es mentira alguno alicantino o valenciano dirán lo contrario que no sé qué rey fue un día y le dieron a probar y que le dijo a la señora que se lo vendía algo así como tesoro, horchata y que entonces por eso se llama horchata aunque no dijo horchata como los cojonudos ¿no? los espárragos que también eso fue de campechanos y además fue por eso pues esto lo de la horchata me parece un poco demasiado banal pues en esta farmacia lo que tienen es toda la línea de tratamiento de Nuguel Ansule hace unos días hablábamos del lanzamiento más reciente ese champú número 3 el Silver especial para cabellos o decolorados o cabellos decolorados por el paso del tiempo o amarillentos ese color eso se llama cana pero además tiene también el tratamiento para las pestañas de Amazon y con la mascarilla Southern Beach específica para cabellos que están un poquito ya empezando a perder lustre que hacemos una pausa y a la vuelta dos temas de belleza bueno por un lado el doctor Licitra ha sentado aquí mi doctor es mi doctor pues mira entonces que presentación necesita Antonio teniendo aquí a Bea ya está no hay que decir nada más yo soy el doctor Licitra la musa sí sí vamos me falta el uniforme de enfermera pero el de antes no esta cosa del pijama azul yo tenía el de enfermera azul el de la capita azul con la cruz roja siempre se despegaba la cruz había que plancharla sí con el velcro aquel bueno pues también viene fíjate nosotros como somos con Olga Moreno yo iba con el negrito haciendo así a pedir limosna y luego viene también uno de los cautores de un libro Federico comer bien es fácil si sabes cómo parece una evidencia pero no lo es tanto él es Albert Herrera y nos va a contar especialista en nutrición cómo se tiene que comer para efectivamente saber hacerlo bien pues ya libertad digital televisión sigue creciendo ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas Alcalá de Henares Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid si aún no nos ve resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido programas exclusivos tertulias cine ocio no lo dude empiece a disfrutar de una televisión diferente y